La versión 2017 de la red de cámaras de comercio del país, Confecámaras, contó con un referente de éxito Sena. Se trata del barranquillero de 28 años, Juan Pablo Angulo, quien compartió su experiencia como beneficiario del Fondo Emprender. Nuestro modelo de negocio está basado en viajes diseñados especialmente para mayores de 50 años. Nosotros pensamos en las necesidades, en las preferencias de ese público mayor. Realmente descubrimos que querían viajar con amigos, con grupo, con todo incluido, pero que también que pudieran disfrutar todos los atractivos turísticos como los disfrutamos los jóvenes. Este modelo de emprendimiento que genera 3 empleos directos y hasta 45 empleos indirectos mensuales, espera seguir aportando a la economía turística. Este semestre tuvimos un crecimiento realmente exponencial. El primer semestre de este año llegamos a los 419 millones de pesos en paquetes turísticos. Esa cifra duplicó la cifra de todo el año pasado, para que tengan un poco una idea que estamos creciendo un buen ritmo y esperamos cerrar este año unas ventas de unos 1.100, 1.200 millones de pesos. El Fondo Emprender Sena llega a más de 700 municipios, con más de 5.000 iniciativas beneficiadas a la fecha, en lo que Juan Pablo asegura que sí se puede emprender. Que crean en su idea de negocio y que sepan que ahí está esa oportunidad, que pueden aplicar al Fondo Emprender del Sena y que puedan desarrollar ese potencial que tengan. Los invito a las unidades de emprendimiento, están ahí para apoyarlos, los asesores están esperándolos para que ustedes lleven sus ideas y sus proyectos.